¡Venga, vamos! Espera, que el nudo la corbeta. Que hay que hacer este programa, hombre, venga. Ya, ya, ya. Nosotros tenemos que compartir las taquillas con los visitantes y con los de casa. Aquí todo mezclado. No hay espacio, no hay presupuesto, es un programa barato. En fin. Usted está acostumbrado a grandes vestuarios, ¿no? Y aquí, bueno, pues ya ve qué instalaciones tenemos. Ya ve que tenemos que compartir Ramón y yo la misma taquilla. Bueno, bueno, no te quejes. No, es verdad. No te quejes, no, porque lo tuyo, lo tuyo y lo de Ramón es un microespacio. Bueno, pero... Pero yo, que soy la estrella del programa, tener solo una taquilla y fíjate en cambio, Fernando. Bueno, tú es que tienes, como eres un desastre, con una que tengas... Yo es que necesito varias. Mira, por ejemplo, la primera. Ahí vamos a esto. Tengo aquí, mira. Tengo aquí lo de los cócteles. Oye, espérate un momento, si me falta el vodka, ¿tú? Sí. Se lo bebió Cris Adonel. Se lo bebió Cris Adonel. Bueno, lo tengo yo aquí en la mía, espérate. ¡Uh! ¡Vale! ¡Hala! ¡Uy, qué leonera! Es que a lo mejor está el vodka de la abuela por aquí. ¿Todo está? No. No está, perdóname. Sí, me estabas contando. Entonces, luego lo recogemos. En el segundo necesito mis relojes y mis plumas. Sí. ¿Eh? Es normal, ¿no? Venga, vamos a hacer... ¡No! La tercera taquilla, la tercera taquilla. ¿Qué tienes que hacer? ¡Hola! Me vine con paquetón, lo tenía el abuelo. ¡Qué chorizo! ¡Mi bolso de Gucci, qué ladrón! Pero qué tío, oye. Pero a ver si me ha mangado lo de dentro. Es que tío, no, venga, vamos a hacerlo. ¿Y mis joyas? Pero ese es mi reloj, ladrón. Pero, 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 bueno. Estoy seguro que lo puedes explicar. ¡Tú eres un español! ¡Que venga Torrente! ¡Que venga Torrente! Lo puedo explicar. ¡Aquíete! Lo bonito. Lo puedo explicar. Se busca a los más peligrosos. Insolentes, despiadados. Se buscan pistoleros de la palabra dispuestos a matar de risa y a ingresar en el club de cómicos más selecto. ¿Qué tal cojón? Yo no me podía imaginar... ¡Qué estrés! ¡Oh! ¡Qué putada! Nervioso, como que te ha dado un flechazo. ¡De puta madre! Aquí no se acaba y la cosa. Segundo certamen de monólogos del Club de la Comedia. Llama al 91-728-5757 e infórmate de cómo enviarnos tu vídeo antes del 28 de febrero. El Club de la Comedia busca tipos como tú. ¡Aplausos! 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 Bueno, señores y señores, muy buenas tardes. Por favor, usted no jugó... ¿Dónde vio usted el partido del pasado domingo, el Depor, que el Depor ganó en Málaga? Desde casa. ¿O no lo vio en nada? No, no, vi... ¿Lo vio? Sí, sí. Bueno, menos mal. Una oportunidad para estar con la familia, ¿no? Que escasean los fines de semana. Sí, obligatoriamente, pero por lo menos quedamos con la familia. ¿Y no le dio un poco de frustración el estar sancionado y que su equipo ganara por eso de no sentirse imprescindible? Dice, bueno, no voy y total da igual porque ha ganado. No, sin duda que le gustaría estar allí participando con los compañeros, pero creo que imprescindible no es nadie, ¿no? La equipa tiene capacidad de ganar, pero sin duda que me gustaría estar participando. A nosotros sí somos imprescindibles. A nosotros larga la tarjeta amarilla. ¿Y qué pasa cuando uno no juega? ¿Hay recortes en la nómina? O sea, que usted, económicamente, el bolsillo, ¿cómo lo ha sentido? No, económicamente no es lo más importante y tampoco tiene ningún problema, pero más el lado profesional y las ganas de estar juntos. Bueno, resulta que de repente le han suspendido a uno por dos partidos de Liga. ¿Qué se siente de estar fuera del equipo? Ah, es una... principalmente por la manera que ha sido queda como impotente, ¿no? Tú quieres poder ayudar y no puedes, por más que tenga ganas, no se puede jugar y... Pero vamos a ver, usted... usted dice, bueno, Chalmiña es que es un disparatado porque juega, hace lo mejor y lo peor. ¿A usted qué le pasa en el campo? Ese mal humor que le entra a veces, esos disparates que hace, me quito la camiseta, etc., ¿eso le viene de qué? ¿Por qué? No, yo creo que por estar muy metido, muy concentrado en el partido, creo que es por eso, ¿no? Porque fuera de campo no soy una persona así. No, parece más bien, tranquilo, ha entrado aquí a rastra de la chica de la samba, más bien, tranquilo. Casi no estoy escuchando a Chalmiña, a pesar de que me interesa lo que dice, porque estoy con el pelo de Marcos, que de verdad es que se me cae la baba. Que además se lo ha lavado hoy, lo tiene de sedoso. Vamos a ver imágenes de la... De la bronca que le costó los dos partidos de suspensión. A ver si me entero de algo porque me tiene robado. Luego le vamos a preguntar un poquito más sobre eso. Venga, vamos a verla. ¡Venga, vamos a ver! La verdad es que el codazo no lleva mal, pero nosotros antes le hemos preguntado a ver si llevaba alguna marca en los tobillitos o en algún sitio y nos se ha bajado el calcetín y lleva los tacos plantados en un tobillo. Vamos a verlo, vamos a verlo, que lo vea la gente. Dice, esta agresión no fue gratuita, yo quiero ver el leñazo que le propinó el de Valencia. Ese es uno de los dos, si se baja los pantalones de todo... ¿Albelda? ¿O quién fue? Este fue en el partido de Valencia, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y usted tenía esto en carne viva? Estaba sangrando la herida y el árbitro no quiso mirarla. Sí, creía un mejor no. No, eso no, porque si no, Marco se va a mosquear, porque la estrella, el icono gay es él. Bien. ¿Es el icono gay? Sí, además lo lleva muy bien, está muy orgulloso de serlo, ¿verdad? ¿Cree que el icono gay eras tú? Han preguntado por mi padre, voy a ver qué tal está. Voy a llamar por teléfono, en cuanto me lo traigan. Bueno, digamos, enfrentarse con un rival, bueno, todavía se puede entender, pero con un compañero, cuando los agarrones estos con Víctor, ¿eso cómo se explica? Sí, pero las imágenes han sido claras, yo no he puesto la mano en nadie y quedé... Él se escucha perfectamente que le llama tonto, ¿no? Le dice, eres tonto. Pero le llama tonto por haber perdido los nervios al final del partido y se lleva la sanción, claro. Sí, claro, nadie duda del cociente intelectual de Yalmiña. No, no, le llama tonto por eso, por haberse salido de sus casillas. Bueno, no lo sé, yo no puedo explicar eso. Vamos a ver, hay otra cosa. Ya el año pasado, ya el año pasado, cuando faltaban dos partidos para terminar la liga y el Depor parecía que podía ganar, pero necesitaba ganar con todo, usted de repente celebra un gol, se quita la camiseta, dale, ¡plaf! Un partido de suspensión. ¿Por qué quitarse la camiseta cuesta un partido de suspensión y levantársela no cuesta ningún partido de suspensión? No, en este momento ha sido la emoción y la euforia, ¿no? Porque este partido supondría prácticamente el título de liga y en este momento me quedé eufórico y ha pasado lo que pasó. Pero la regla es que no se puede enseñar que los hombros, ¿o qué pasa? Esa parte del cuerpo no se puede enseñar, pero en este momento no he pensado en nada y tampoco sabía la regla, ¿no? Tampoco sabía, tú sabías que la regla esta en el fútbol femenino es al revés, ¿no? No, ¿cómo es la regla? Pues que se puede enseñar los hombros, pero de aquí para abajo no. Y en cambio lo más puro se puede enseñar todo. De hecho, Marcos se quedó casi prácticamente en pelotas hace muy poco cuando vino Boris a seguir. No tenía el pelo tan largo como ahora, que es sedoso. No, ya viña. ¿Usted ha llevado a quién? ¿A la Federación? ¿A alguien? El pasado viernes lo ha recorrido. Hay una demanda, hay una demanda. Sí, ha recorrido usted ante los tribunales ordinarios. Bueno, este tema fue lo siguiente. Yo he dado poderes para que los abogados recorresen para que yo pudiera juzgar. Es lo único que quiero. Pero ellos creyeron mejor entrar por este medio, que yo creo que no es... Por la posición laboral. Sí, yo creo que no es lo ideal, pero lo que quiero es jugar, ¿no? Porque mi profesión es jugar al fútbol y me encanta estar dentro del campo. Y con Irureta, ¿qué tal van las cosas? Muy bien. Hubo una época un poquito tenebrosa, donde usted se quejaba de que le sustituían las segundas partes. Había fricción, ¿no?, entre el míster y usted. No, creo que a ningún jugador le gusta ser cambiado esas cosas, pero creo que se hablaban más cosas de lo que pasaba. Y ahora se va muy bien y tenemos siempre los mismos objetivos, ¿no? Y intentaremos conseguir más cosas para el deportivo. Que bajen las luces. ¿Usted por qué odia tanto a los árbitros? Bueno, es una cosa que yo tengo que ser sincero. Entonces son muy malos, muy malos. Malos de mantas, no que sean perversos, ¿no? No malos de malvados, sino que son mantas, malos profesionales. Sí, malos de... bueno, yo no voy a generalizar, hay árbitros buenos, pero yo digo la calidad. No es que haga con la intención de perjudicar a alguien. Digo, de calidad son muy malos. No en España, digo en general. En general que no... Bueno, también es verdad que, por ejemplo, el fútbol americano, tienen cámaras y todo el mundo y les dan información sobre si ha habido falta o no ha habido falta. Aquí es solo ellos, que a lo mejor ven o no ven, ¿no? Pero claro, usted por ejemplo le pasó el otro día, que es que iba con el balón, le pegaron un castañazo, lo tiraron al suelo y no hizo ni caso al árbitro. Claro. Y entonces se levanta y le dice al árbitro, perdone, señor árbitro, esto, si no le importa, ¿podría usted rectificar su apreciación? Excelentísimo señor. Excelentísimo señor. O, Pepe, ten cuidado que me estás echando el plomo fundido por el cuello, ¿no? Es imposible de se hablar así en un momento como este, que el hombre acaba de llevar una patada y contento, seguro que no estás, ¿no? Pero usted sostiene que cuando se dirige a ellos no les insulta. No. Se dirige a ellos en caliente, pero lo que les molesta es simplemente que se les hable. Sí, sí, sí. Porque yo, a partir del momento en que lo insulto, no tengo ninguna razón. Lo único es que hablo y si no me hace caso, sigo hablando. Es lo que pasa. ¡Cállese! Bueno, no es esta la razón por la que hemos invitado a este monstruo del fútbol es esta. ¡Cállese! Me ha sacado con una pregunta que como la suelte la voy a hacer. ¿Usted utiliza mucho la vaselina? ¡Qué pedazo de pregunta! Bien, la pregunta sigue ahí. ¿Qué llevas ahí? Se te ha caído el pinganillo. ¿Qué llevas ahí? Mi web page. ¿Puede usted visitarla? ¿Y nunca...? Vale. ¿Las vaselinas? ¿Las utilizas mucho? Bueno. Si es necesario, sí. ¿Cómo se da uno cuenta de que dice, ahora es necesario echar una vaselina? Porque yo llevo allí y digo, ahora es necesario que le dé yo la pelota. Pero, por cierto, ¿se puede decir vaselina hasta ahora, no? Sí, yo creo que sí. Bueno, si es con balón, sí. Y la lambreta es una variante de la vaselina. Es una jugada para intentar engañar al adversario, que está esperando una cosa. ¿Alguno habéis oído hablar de la lambreta? Ni idea. ¿No sabéis hablar de una lambreta? No. ¿Qué es una lambreta? No, no, no. ¿La gente está deseando aprender en el fútbol? Porque voy a fallar y voy a quedar mal. ¿Quién va a fallar o no? ¿Qué es una lambreta? ¿La lambreta? ¿Quiere que haga yo de figuración o de portero? No, no, voy a ser sencillamente así. ¿Eso es una lambreta? Pero... Espera, espera, espera. Espera y la niña que no hemos hecho más que empezar. Ese balón, ese balón. Dejarme balón, cola de vaca. Espera, voy, voy, voy. Esa es la cola de vaca. Si no se lo sabe, di comodín telefónico. Y pasamos a otra. No, lo sé, lo que pasa es que... Un caño, un caño, que te haga un caño. Un caño sí lo sabe todo el mundo, es pasar el balón por debajo, ¿no? La cola de vaca, sí, más o menos. La rogada, sí. La cola de vaca, ¿cómo es? ¿Cómo es? Sí, pero eso todo hay que ser en un campo, no aquí, no. ¿Esto es un campo? Sí, yo digo que con aniversario... ¿Y el escorpión cómo se hace? ¿El escorpión, es verdad? Se me había olvidado el escorpión. El escorpión, ese no lo sé. Eso no lo sé. ¿Puede pedir el comodín telefónico porque le quedan tres? ¿El aguanís? ¿Eh? ¿El aguanís? ¿El aguanís? ¿Se la sabe? No, no, es que los nombres son distintos. Ah, son distintos. Y en Brasil... De todas formas, ¿a quién quiere llamar? ¿Llamamos a Pelé para lo del comodín telefónico? Y se lo preguntamos. Sí, sí. Llamamos a Borré. ¿Y qué más tenemos? Ah, la famosa paradinha de Pelé, que a esta gente yo creo que ni le ha visto jugar a Pelé porque ya se retiró hace mucho tiempo. Sí, me roba. ¿Sí? ¿Cómo era la paradinha de Pelé? ¿En qué consistía? No, iba hacia el balón y... ¿Eran los penaltis? Sí, sí. Antes de los sacar, amagaba para engañar al portero que saliese para el lado antes. Bueno, ¿ha habido uno que se ha llevado un susto ahí? Está temblando. A ver, ha sido tú, ¿no? Sí. Sí, sí, certifico que ha sido. Los tiene ahí, sí. Los tiene ahí, sí. ¿Y usted tiene alguna técnica especial? Porque usted se jacta de que no ha fallado nunca un penalti, ¿no? No, ya he fallado. No, no, antes de... ¿Tiene alguna técnica especial? No, la técnica... Yo creo que lo principal es la tranquilidad. No estar tranquilo y no preocupar si se va a perder. Porque si uno piensa bien, no es difícil. Porque tú tienes muchas posibilidades de marcar. Entonces, si estás tranquilo... Y la técnica, claro, hay que saber también. No es solo estar tranquilo. Bueno. ¿Se nos ha quedado con el tintero, abuelo? La culebrilla. La culebrilla. La rabona, la famosa rabona. Eso me lo sé hasta yo. Sí, sí. Así es. Eso es la rabona. Y con esto queda terminada la clase de Yalmiña. Ya. ¡Oh, Yalmiña! Sí. Bueno. Llega el momento... Llega el momento de recibir a Ramon Siño, el palen chino de oro. ¿Qué pareces? Sí. Llega el momento de Palencia, es el gaso Siño de Arangüena. Ramon Siño. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué estás? Te veo alicaído, Ramon. Pero un poco tristón le veo yo. Teño saudachi de Palencia. Saudachi de Palencia, ¿eh? Teño saudachi de Palencia. Pues hay un buen sitio de tener saudachi, sí, señor. ¿Quién os traeis hoy? Bueno, pues lo que traigo son vídeos de deportes, para que Yalmiña disfrute viendo nuevos deportes, que no es todo fútbol. Tengo algunos muy curiosos que me han llegado por internet. El primero, por ejemplo, se llama Follow Moto, que es algo así como seguir en una moto. Mira qué interesante. Follow Moto. Follow Moto, sí. Eso se puede hacer, bueno, lo que hay que hacer es ponerse unas suelas buenas, como las de claqué, y aquí en España se puede hacer también siguiendo a un burro. Si el burro va muy a prisa, sí, sí. Pero no lo hagáis, niños, porque es muy peligroso. Lo único realmente seguro es hacerlo con el abuelo cuando va andando, además. Venga, entonces seguro 100%. Bien, el siguiente deporte, poco conocido, es el salto de piscina, el que llaman Jumping Pool, que si te caes al agua no pasa nada. Vamos a verlo. Sí, se puede apreciar que él lo ha parado con la zona testicular y a este sí que le ha pasado algo, ¿no? Bueno, el siguiente ya es fútbol, pero es el fútbol, en vez del normal es algo así como el no gol, ¿no? Es parecido al fútbol, pero el juego consiste en no meter gol. Ha metido gol, ese equipo ha ganado. Bien. Bien, no sé qué equipo era, por cierto. No he visto cuál era el equipo. No, no, tampoco. Era el Atlético de Madrid. Bueno, el siguiente vamos a ver ahora un entrenamiento de un niño intelectual. Bueno, intelectual porque le pesa muchísimo la cabeza. Esto es un campeón, ¿eh? Un campeón de peces, sí. Un campeón. Bueno, aquí tenemos... Es un gil de pequeño, tal vez. No lo sé, pero lo rodaba muy bien. Luego le rodaba el coco de piedra, ¿eh? Sí, sí. Bueno, el siguiente es un vídeo que tenemos de una de esas personas que tanto le gustan a Yalmiña. Es un árbitro que hace de las suyas. Gracias. No nos hemos alegrado nada por el árbitro. Hay muchas mujeres que no le gustan el fútbol y que tratan a sus parejas, bueno, pues después de un partido... Sabes que hay una T entre la U y la B, ¿no? Como dices fútbol... Fútbol. Pues que en palacio se dice fútbol. 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 Fúchibó. 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 Eso es otro jugoso. A ver, perdón. Fúchibó. Bien, pues el... Se nos puede morir en cualquier momento, ¿eh? Hace una rabona sin balón el abuelo. Está muy bien. Bueno, pues que hay muchas mujeres que no les gusta el fútbol y, bueno, pues lo que hacen con sus maridos después de un partido, después de, bueno, haberle soportado las dos horas que dura, es esto. Bueno, al menos hay muchas que les gustaría hacer eso, después de haber aburlado una cita, un viaje al cine y tal. Aquel se está ya... está destrozado, ¿eh? Porque entre lo de Yalmiña y lo de esto de ahora... Bueno, otro deporte es el salto de bajura en caballos, que se ve pocas veces, pero es muy bonito, el tamaño del... bueno, del poste, el que salta el caballo, es bastante más ancho y, bueno, suceden estas cosas. Se da la circunstancia de que tuvo que ir un equipo de rescate de esperólogos y estuvieron siete días buscándolo y al final lo encontraron allá abajo metido. 40 metros de profundidad tenía los agujeros, pero bueno, es un deporte. Otro, este es muy bonito, este es gimnasia artística, es un poco como las gacelas, pero más amontonamiento aún. Es realmente precioso, ¿eh? Como van cayendo poco a poco. Eso se hace hasta con 100. Es una reflexión artística. Sí, se hace hasta con 100, se van amontonando todos y, bueno, más de 100 nunca se ha intentado. Bueno, otro muy bonito, es un deporte, me parece que es en Turquía, es el salto de altura libre. Esto es una federación que solamente hay dos o tres que están apuntados, por motivos obvios. Yalmina, todavía pensando si está trucado o si es de verdad, ¿no? Sí, la verdad es que no lo sabemos. No lo tengo claro. Bueno, y ya el último... Vaya un doce de cabeza que le ha ido a entrar al tío. Sí, yo creo que sí. Ese estaba federado, no sé si ahora sigue estando federado, pero ese pertenece a la federación de salto libre. Y ya el último es un deporte nuevo, muy novedoso, que ahora se está haciendo mucho invierno, que es el lanzamiento de trineo. Lo que ocurre es que, bueno, no tenemos imágenes reales y solamente tenemos un entrenamiento. Muy interesante. Realmente lo que se lanza es un trineo, no señoras, pero bueno, muy interesante. Nada más. ¿Usted se le...? ¿Y vamos a preguntar lo mismo? Lo mismo. ¿La preguntamos al mismo tiempo? Venga. ¿Usted se ha lesionado alguna vez? Gravemente no. Claro, algunas lesiones siempre paso, pero gravemente, gracias a Jono. Va a ver usted ahora, Yalmiña, uno de los momentos más difíciles que yo he atravesado en mi carrera deportiva. Te noto más contento, entraste como cabizbajo y ahora estás como marchosillo. Yo ya no tengo saudades, chao, me preocupo a Palencia. Te vas a Palencia, que se han acabado las saudades. Pues venga, vete a Palencia. Venga, vale, a Palencia. Vamos. ¡V вари a Palencia! ¡Va! ¡Vا! ¡Va! ¡V ahí! ¡Gracias! Son exactamente a las 4 y 5 de la tarde, esto es Lomas Plus, ¿sí? Sí, sí, sí. Esto es Lomas Plus y seguimos aquí con Jalmiña, un crack, un futbolero brasileño tremendo. Siendo usted brasileño, dígame una cosa, ¿cómo aguanta usted la lluvia de Galicia? La verdad es que ya estoy acostumbrado, pero... ¿Cuánto tiempo lleva? Yo creo que no, porque nos ha exigido que le pongamos un sol, dijo, si no, no voy a Lomas Plus. Quería bailarinas también, se las hemos puesto. Se las hemos puesto. Y más cosas que van a venir luego. La pregunta era, perdona que te he cortado agua. No me acuerdo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, si lo hubo usted haciendo... ¿Cuánto tiempo lleva en Galicia? Tres años. Estoy por el cuarto año ya. Ya me parece que está un poquito más pálido con la agua que la que ha ido encima. ¿Se juega muy distinto con campo embarrado, con campo mojado, que con campo seco? Sí, sí, distinto. ¿Mejor o peor? Peor, con embarrado, peor. Peor. No, porque hay gente que ya le coge el truquillo y cuando no está el campo embarrado ya no sabe jugar. No, pero... De todas formas, aunque se haya acostumbrado a Galicia, vuelve de vez en cuando, ¿no? A Brasil. Sí. ¿Cara cuánto va? Sí, dos veces por año. Voy allí para correr un poco de calor. Hay garotas de Ipanema. Hay garotas de Ipanema. Se va con Roberto Carlos, que es amiguete, ¿eh? Se van los dos a tomar el sol. ¿Cuál es el día de jugar al fútbol en este tiempo que lleva en Galicia más penoso que recuerda de que estuviera muy embarrado el campo? ¿Se acuerda de algún día particularmente penoso? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos mucho más dificultad en los entrenamientos. Ah, en los entrenamientos. Porque estamos entrenando todos los días. El campo se queda prácticamente para el domingo. Ah, estáis entrenando fuera. Sí, está en buenas condiciones. Pero donde entrenamos todos los días es difícil. Pues si le enseñamos el campo nuestro... ¿El de Bahía? No, el campo nuestro de Lomas Plus, donde nos entrenamos Rambillo. Vamos a enseñarlo, ¿no? Ya quisiéramos nosotros. Jugar un partido en una cosa que... Ya que si no, nosotros jugaremos en el campo en el que juega usted. Vamos a verlo. Si es que tenemos que jugar ahí en la casa de campo y no suele haber sitio, ¿verdad? ¿Le gustaría usted jugar en un campo así? No, ahí sí, ahí sí. Es difícil, sí. Bueno, ya le diría el equipo de Holanda, ¿eh? Sí, y además tenemos a 30 holandeses y no se enteran de nada. Tenemos a 30 holandeses. Que levanten la mano los que sean holandeses. ¿Os enteráis de algo? No se enteran de nada. Han venido a verme por el físico. Nada más. ¿Y usted se entera de algo ahí en Galicia? Porque claro... Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí. Un galego es muy semejante al portugués. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, de todas formas, vamos a poner a prueba hasta qué punto usted se ha adaptado al terreno. Es el famoso test de idiosincrasia gallega. Ah. No siento dañable. Bien. Suficiente. Yalmiña, vamos a ver. Primera pregunta, para ver si usted conoce Galicia. Ahí tenemos a un chico que es del Ferrol. Está justo detrás de usted. Ve que está en una escalera. ¿Sabría decirme si sube o si baja? ¿Está subiendo o bajando la escalera, Yalmiña? Ni idea, ¿no? Ni idea. Ve, ponle una X que está lo fallado. Vamos a ver unas imágenes y después de ver las imágenes le formulo la pregunta. Pienso ser candidato, si así lo acepta mi partido, para un tercer mandato, en el que pienso construir, como digo, ayudar, con la ayuda de nuestro santo patrón Santiago, a dejar Galicia bien encarrilada hacia el próximo siglo y hacia el tercer milenio, y donde ellos tendrán que demostrar que efectivamente me pueden derribar. No le voy a preguntar qué ha dicho Manuel Fraga, porque no nos hemos enterado ninguno. No nos han enterado ni ellos. Let alone los holandeses. Pero, con que me diga una sola palabra de las que ha dicho Fraga, ya me conformo. Una sola palabra. Ni una, ponle otra X. Ponle otra X aquí. A ver, Yalmiña, Follas Novas, una expresión gallega, ¿qué quiere decir? ¿Pedrastia en gallego o es la obra cumbre de la gran poetisa gallega Rosalía de Castro? Piénselo, le quedan tres comodines, porque no ha utilizado antes de... Me quedo con la obra. Con la obra Rosalía de Castro. Ponle un uno para que haya faltado. Se va acercando al apartamento en torreta. Si tuviera que discriminar entre el acento gallego y el acento brasileño, ¿cómo sería? ¿Sabe hablar un poco en gallego? No, no. Es más fácil para entender, pero hablar no. ¿Ahora cómo me habla? ¿En brasileño? Esto es con acento brasileño. A ver. Sí, sí. El acento gallego no lo sabe hacer. No, no, con acento brasileño. Complete, sí, ha fallado, amigos. Complete, Yalmiña, esta frase. Las meigas, a verlas... No sopleis. Ni idea. ¿No conoce la expresión? Sí, otra, fuera. A ver las ailas. A ver las ailas. ¿Sería capaz de bailarnos una muñeira? Sí, eso sí. Venga, con ayuda de las chicas. Venga aquí, Yalmiña. Una muñeira, venga. No, no, no. Chicas, maestro. Bailar, no. Una muñeira, pero sí que hay una muñeira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Era una prueba de lucimiento. Bueno, la canción de Julio Iglesias termine simplemente. La palabra que falta. Un canto a Galicia. ¡Ey! Estaba chupado. Estaba chupado. No, mira, los han quedado más guatos. ¿Cómo diablos se le enca el diente a esto? Ah. Esto sí lo tiene que saber. Tres años en tierras galegas. ¿Qué se hace con esto? A mí me ponen esto en una mesa y salgo corriendo. Se come. ¿Eh? ¿Se come? Sí, muy rico. ¿Y qué es lo que se come? Por ejemplo, esta parte que parece tan amenazadora. ¡Tengo cuidado! ¿Cómo se come esto? Hay que abrir con cómo se abre. Proceda, proceda. ¿Lo puede usted destrozar? Yo sé comer. ¿Usted sabe comerlo? Sí, sí. Como nosotros. Bueno, pues nada. No necesito darle... ¿Se ha manchado? ¿Qué es esto? ¡Ay, qué horror! La dentadura del abuelo. Iba a darle el agua... Iba a darle el agua con limón. ¿Te la pones ahora o no? ¡Qué guapo! ¿Qué es esto? Un chubasquero. Chubasquero, ¿no? Yo había pedido el otro... El chubasquero do pito, para ver si sabía usted lo que es. Este hace falta. Este hace falta. Había pedido el otro. Bueno, me quedaré con este y luego le proporciono yo dos ideas. Chubasquero do pito. A ver, reconduce la entrevista. ¿Tienes alguna otra impertinencia? Vamos a hablar de las relaciones sexuales. Lo puede hablar hoy, por última vez, porque mañana te recuerdo que es Día sin Sexo en el Lomas Plus. Mañana celebramos el Día sin Sexo en el Lomas Plus y están todos invitados, o desinvitados, como prefieran. Se habla mucho de sexo... ¿Puedo quitar esto? ...de sexo antes del partido, Yalmiña. Voy a ponerlo aquí encima. Se habla incluso de sexo durante el partido, pero nunca se ha hablado de sexo después. ¿Cómo influye el resultado de un partido o de un campeonato en las relaciones sexuales? Usted, por ejemplo, viene de ganar 5-0 al Madrid. ¿Su parienta se entera ese día o no? ¿Lo notan en casa? Pero déjale, ¿eh? Bueno... Quiero que entiendan la sentida de la pregunta. No, creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? El fútbol es una cosa y... Si ha metido dos o tres goles, viene hecho polvo, ¿no? O sea, que tú me dirás. Otras. Yo no he utilizado el verbo meter. ¿Se puede decir meter? No, y puede perder también y quedar con ganas igual. Claro. Sí, o sea, no influye. No, no influye. Bien. Pero usted sí tuvo una... Ha tenido problemas con fans, ¿no? Cuando jugaba en el Flamingo. No, no. No? A nosotros nos contaron que había un marido celoso que se encaró con usted porque al parecer había intimado con una espectadora que era su mujer o su novia. No, no, fue la versión, pero no ha pasado esto. La verdad es que no pasó esto. ¿Qué pasó? Cuéntale, sincero. La verdad es que no lo sé qué pasó. Sin fadur, sin motivo ninguno. Hay muchas... ¿Las fans los acosan ustedes mucho? ¡Ay, ya lo digo todo! No mucho, pero es un asedio por el fútbol, ¿no? No por ser guapo o por otra cosa. Hombre, no, ya. Por ser guapo no. No, tampoco vamos a exagerar aquí. Es un gran futbolista, este es un gran televisor. Ninguno de los dos son los tíos más guapos del mundo, ¿no? Pero Yalmiña gana natural, ¿eh? Sí, es mejor natural que es. Es mejor natural. ¿Verdad que es sexy Yalmiña? ¿Se aburren ustedes mucho? Sí, sí. Sí, bien, ¿no? ¿En las concentraciones se aburren ustedes mucho? ¿Qué se hace? ¿Jugar a las cartas, dormir, ver televisión? ¡Buah! Sí, aburrido, aburrido, sí. Pero hay que estar ahí, ¿no? Para descansar bien para el partido. ¿Quién os parece más sexy, Yalmiña o Marcos? Marcos. Es que hoy el pelo de Marcos... Haz otra vez así. Qué bonito es. Parece el anuncio. Basta. Les voy a... Les vamos a explicar. Yalmiña os acaba de confesar que en las concentraciones se ve mucha televisión. Las concentraciones son más bien aburridas. Vamos a enseñarle un poquito lo que son las... Una advertencia, vas a dar paso al zapín. Hay que hacer una advertencia. Mañana es el día sin sexo, lo más plus, Yalmiña. Por eso aprovechamos hoy para dar un 69. Es un 69... Sí, sí. Es un 69 entre Eduardo Punset y Fernando Sánchez Dragó. ¿Me explico? Televisivo, Punset entrevista a Sánchez Dragó y Sánchez Dragó entrevista a Punset. Vamos a verlo. Lo mejor es que lo vean. Lo mejor es que lo vean. Si usted me tiene un jardín... Venga. Yo no soy Aznar. Soy el doble de Aznar. Y había pensado no presentarme en más de dos legislaturas. Pero creo que me voy a animar. Y va a ser el doble. No soy Celia Villalobos. Soy la doble de Celia Villalobos. Y gracias a la vaca loca, este pollo cuesta el doble. Hola. Yo no soy Javi Martín. Soy el doble de Javi Martín. Y este año, caiga quien caiga, no se va a pasar con los políticos. Se va a pasar el doble. Caiga quien caiga. El doble por el mismo precio. Washington ha sido una fiesta durante toda la noche. George Bush ha ocupado la Casa Blanca, ha tomado las primeras decisiones y ha protagonizado también sus primeras anécdotas como esta. Es una de las fiestas a las que acudió tras jurar como presidente. No dudó en bailar con las mujeres de su familia. Pero sus ganas de mover el cuerpo eran tales que en uno de los giros casi dejas investido a una de sus hijas. Sara Montiel está encantada con el regalo que le ha hecho un admirador. La artista tiene en sus manos una réplica de ella misma. Una Barbie sensual y atrevida vestida con uno de sus modelitos. Las delanteras son mías, sí. Las delanteras son suyas. Y la cara, la nariz, pero muchísimo. ¡Qué barbaridad! Y escrito por Eduardo Punset, hombre que sabe mucho de tan abstruso asunto y que volverá a aparecer en sus pantallas dentro de una hora si en el ínterim transcurrido desde la grabación del programa hasta su emisión no se modifica o se ha modificado el horario de la parrilla de programación. Dicen que... ¿qué es la nueva religión? La ciencia. La ciencia. Bueno, ya lo fue en la antigüedad. Religión, ciencia, filosofía estaban unidas. Sí. En la noche de los tiempos egipcia, en la noche de los tiempos helénica. Y luego se separaron. ¿Qué pasaría si mi médico de familia lo dirigiera Tarantino? ¿Qué es esto? Eso, eso son los cereales. Sí, ya sé que son unos jodidos cereales, pero no son mis cereales. ¿Puedes saber qué cojones pasa? Armáis el mismo ruido que los putos enfermos del jodido hospital donde tengo que trabajar. El cabrón de Checho que no quiere desayunar. Perra chivata. Tú, niñata, ¿dónde has metido tu ortodoncia? La he vuelto a perder. Pues procura encontrarla. ¿Y cuántas jodidas veces tengo que deciros que habléis bien? ¿Era un 69 o no era un 69? Era, era, era. Un set se lo hacía Sánchez Dragó y Sánchez Dragó a Pulset. ¿Qué es un 69? Un 69 es... Pues no era. Perdóname, pero no era. Bueno, en fin, le vamos a promover, llama, un otro tipo de entretenimiento que no tiene nada que ver con nada de lo que hemos visto hasta ahora mismo, que es con Ana García Signeriz. Hola, déjate de rajas de faldas y vamos a... Por la rajas de tu faldas. Déjalo. Venga. Que hable. Voy a hablar. Cuenta. Hoy os traigo una cosa curiosa. Venga. Porque vosotros sabéis que hay gente que dice que todos tenemos un doble. Unos en Brasil, otros en Australia, otros en el Polo Norte, en el Polo Sur. Otros en una valla de la Once. Por ejemplo. Pero que todos tenemos dobles. Ya hemos visto en el Caiga quien caiga que también hacían lo de los dobles. O sea, pero más que dobles son casi clones ocultos, parecidos físicos extraordinarios y que no sabemos qué ocurriría si nos encontráramos de repente de cara con nuestros dobles. Pues hay algunos que son casi dobles de famosos. Hemos visto el doble de... sale en esta campaña de publicidad. Sí, el de Jack Nicholson, el de Madonna, el de Penélope Cruz, que es su hermana, creo, ¿no? ¿Ah, sí? Creo que sí. Sí, bueno, pues... El de Antonio Vandera, que es un desastre, es el que menos se parece. No, tiene un aire. El que es buenísimo es el del Tonjon, es clavado. El Tonjon es bueno y Jack Nicholson es bueno. También está muy bien. Bueno, pues ahora vamos a ver unos cuantos parecidos físicos para ir a ver. El de Yalmiña, entre otros, ¿no? ¿El de Yalmiña? El de Yalma. ¿Yalma qué? El de Yalma tiene un parecido con Yalma Hayek. ¿Tú crees? Ah, pero estamos hablando de parecidos físicos. Parecidos, no de juegos de palabras. Vamos a ver. Os voy a enseñar uno para ir abriendo boca. A ver, por un momento. ¿Se puede decir abrir boca hasta ahora? Sí. Sí. Si no es para meter nada dentro, sí. Mira, y mira quién tenemos aquí. Mira quién tenemos aquí. A ver, este es Warren Beatty. Y quién... Bueno, tú dices que es Warren Beatty, yo digo que es Ramón Chugarcía. No es Ramón Chugarcía. Vamos a ver a quién se parece. Mírale. A Raúl. No me digas que no se parece. Sí se parece. No se parece. Público femenino bastante revolucionado. ¿A qué se parece? ¿Que no? Para nada, nada. Sí que se parece. Inténtalo con otro, venga. Venga, vamos a ver. Un agucheo, chicos. A ver, chicas, ¿a qué sí que se parecía? ¡Uh! Me salen respondonas, que sinvergüenzas. Bueno... A ver, los holandeses, ¿qué opinan? No se han enterado. Si no lo conocen, venga. Que sí, dice que sí. Hay uno que habla por todos ellos. Venga, les voy a enseñar otro que les va a gustar a las chicas. A ver si se parece, venga. A mí todos los años, además, viene. Habla por... Sí, ¿qué? Mirad a ver si se parece el que vamos a ver ahora. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio tiene un doble... Hombre, Leonardo DiCaprio se parece a mí. ...su vivo retrato. ¿Qué pasa? Vamos a ver quién es el... Estate quieto. Siéntate ahí ahora mismo. Mirad quién es el retrato de Leonardo DiCaprio. Ángeles Martín. ¡Pero si es igual! Pero bueno, si son iguales, no tienen ojos en la cara. No tienen ni el pelo, parecido. Mira, vamos a retocar un poco la foto para que veáis. Mirad. Ah, sí. Es clavado. Pues ahora sí se parece. Tiene una rayita aquí, está igual, ¿ves? Vamos, es igual. Mejorando a Ángeles Martín, ¿eh? Se parece muchísimo. Cavi. Bueno, aquí tenemos otra chica, una actriz muy conocida, que tiene ahora mismo... ¡Winona! ...unas películas en cartel, Winona Ryder, que tiene una doble en España, que es... Bueno, podríamos decir que ella es la doble de Winona o que Winona es la doble de esta actriz. Sé quién no es. Cristina Tarrega no es. No, pero Pat Vega se parece muchísimo. Bueno, menos mal que ahora me dais la razón. Con un poquito de trabajo en las cejas... Nada, cortándola al pelo son clavadas. Sí. Clavaditas. Bueno, tengo más parecidos, ya vais a ver. Este es muy bueno. Bueno, es un niño que es el protagonista del Sexto Sentido, una película que ahora estamos... ...estamos viendo en taquilla, en Canal Satellite Digital. I want to see. Y que también tiene su doble en España. Ponedle un volante, un perrito de los que mueven la cabeza y una funda de asientos de bolitas. Dios mío. ¿Y él que no llega? Mira, mirad. ¡Qué crueldad! ¡Es igual! ¡Opa! ¡Es igual! ¡Es igual! No me digas que no. Está bien. Cuando fuera mayor. Se parece a lo que se parece. ¡Ay, por un tonito bravo! ¿A que se parece? Sí, sí. Sí que se parece, ¿verdad? Va, que me divierto. Bueno, venga, vamos a ver. Aquí tenemos una actriz, la presidenta, la flamante presidenta de la Academia, que tiene un doble en nuestro país, con el que podría incluso hacer de hermanos en alguna película. Vamos a ver a su doble. A ver, ¿verdad por dónde sale? ¡El Sevio Poncela! ¡Se parece muchísimo! ¡Qué nombre, qué nombre! Que sí que se parece. Está calvo Poncela y te luce una melena. Mira, vamos a hacer la prueba. Ya verás, ponle pelo. ¡Ahí lo tienes! Ah, pues tiene un aire. ¿A que tiene un aire? Podría ser un Sevio presidente de la Academia, sí. Bueno, claro que tiene un aire. Tiene glamour. Y mira, a nivel más casero, alguien de esta casa, vamos a tener, voy a enseñaros una foto de un actor, a ver dónde está. Y mira, Bruce Willis. A ver, ¿a quién se parece Bruce Willis? Bueno, esto incluso estuvimos hablando con él. Ya, ya lo sé, pero ¿se parece o no se parece? Vamos a ver la foto de su doble. Ahí tenemos. A Hilario, a Hilario. Y aún más casero, vais a ver lo que tengo preparado, espero que no nos despidan a todos. Tenemos la foto de nuestro jefe, aquí, que es actor, además. No seáis pelotas, por favor. ¿Y yo qué? Tú no sales. ¿No tengo doble? Tú eres irrepetible. Ah, bueno, sí, te voy a enseñar. Sácalo. Sácalo a nuestro director general. El de Max, ahí está la foto de Max. ¡Ah, el hombre del tiempo! ¡El hombre del tiempo! Está bien, hombre. Podrías intercambiaros, ¿no? Tú irte a CNN... Pues no estaría mal. ¡Floré, sí, es mi doble! ¿A que sí? Yo prefiero que lo intercambie por una morena que hay ahí y ahí... Y ahora sí que vamos con el doble de nuestro jefe. Tenemos la foto de José Manuel Lorenzo, que además es actor en algunas películas. Aquí tenemos a José Manuel Lorenzo y aquí su doble, que es un actor que participa en una película de Ang Lee. Chang Chen, de la familia de los Chen de toda la vida. De los Chen, de Shanghái. Claro, es un actor en esta película, Tigre y dragón, que recomiendo además, todavía no se ha estrenado, se estrenará en marzo. Pero es una película estupenda para los jóvenes, por ejemplo. Que siempre van a haber cosas de estas de terror, donde hay muchos asesinatos. Y me queda un último partido. O sea, que esa es la conexión china con Pontevedra. Pues debe ser, claro, porque de Galicia a Pontevedra. Sí, sí. Y luego, para terminar, tenemos a Pérez, que bueno, sabéis que ha sacado... Otro hecho más. Sí, sí. Y vamos a ver, aquí está su doble. Doble, nuestra Arangüena. Que como sabéis que Pérez es un poquito charmeo, pues lo mismo que su familia viene de Palencia y hay una conexión catalano-valentina. Y además bailan igual de bien los dos. Baila mucho mejor Ramón. No, pero yo he visto a Arangüena darle la vuelta a la guitarra y los está con tanto barbo como Pérez. Sí, sí. Bueno, dile a Diosana, y se nos va. Vale, adiós. Adiós, Ana. La raja. Bueno, vamos a ver, ya hemos visto... O si quieres preguntar tú. No, no, no. Ya hemos visto que usted, hombre, en Galicia está encantado, porque todo el mundo está encantado en La Colonia. Gran ciudad de La Colonia. Jabón a La Colonia. Buen marisco y un estupendo equipo de fútbol. Yalviña está haciéndose a Galicia, pero si le es complicado a Galicia, ¿qué tal le resultó el Japón? Adaptarse a Japón... No, ahí sí que es complicado, pero Galicia no, para nada. Japón sí, porque es una cultura completamente distinta y para mí me costó mucho adaptar. También la comida, por ejemplo, ¿qué prefieres, el marisco o el sushi? Marisco, sin duda. ¿Sushi no? No, no. Susi, lo siento. No, no, que ha dicho que no, que prefiero el marisco, que te vaya, Susi. Pobrecita. ¡Oh, se va Susi! ¡Oh, se va Susi! Se va Susi. Ha sido, ha sido... Pero bueno, nosotros sí, ¿eh? Ha sido un golpe de efecto, amigos, lo de Susi, jugando con la comida japonesa. Deja de enfocarla a ella, porque ha sido el gran preguntón. ¡El gran preguntón! ¡Venís conmigo, los clásicos colones de la desierta! ¿Quieres dejar de hacer publicidad de tus productos? No, estaba celebrando este golpe de ingenio con Susi y Sushi. Bueno, cuéntenos un poquito cómo fue y cómo es su relación con Pelé. El grande. Bueno, todo pasó por mi padre, que también ha sido futbolista, y yo estaba allí entrenando con ellos y, claro, solo de hablar conmigo ya es una cosa para un niño impresionante. Era como Dios, como hablar a Dios. Claro, era, sí, y sigue siendo, en un mundo del fútbol, para mí, sigue siendo. Pero hizo algo más que hablar, le dijo, le señaló con el dedo. Dijo, tú jugarás a fútbol. Sí, sí, dijo... Tú serás un gran juguetor, ¿no? Claro, es que, en un momento, yo tampoco me creí de eso. Claro que me quedé muy contento, pero era muy pequeño y no tenía ni idea de la dimensión que era la cosa. Bueno, Yalmiña, usted antes ha aprendido de la mano de estas bailarinas a bailar la muñeira. Yo creo que ahora les perfeccione la samba, porque la tienen muy flojita. Ayúdenos a... Ha sido lo bajo la samba, sí. No lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé.